... Jacobo, informático de profesión... ...harto de trabajar frente a un ordenador... ...se hizo esta reflexión... ...pues me apetecía hacer algo con las manos... ...y ese algo sería cerveza artesana... ...la produce desde 2012 aquí... ...en este puesto del mercado de Triana... ...y aquí la sirve y la vende, dos tipos... ...la tostada y la rubia... ...la rubia le echamos cáscara naranja... ...para bocar la primavera sevillana... ...la cerveza artesanal se ha convertido en un sector al alza... ...acaba de salir al mercado la de esta fábrica de dos hermanas... ...sevilla, agua, alta, lúpulo, levadura y azúcar... ...nada más, sin químicos ni gas artificial. Una cerveza que entra muy fácil... ...porque esa burbuja se ha hecho de forma natural... ...muy poco a poco. Según el Ministerio de Agricultura y Alimentación... ...cada español consume de media 47 litros... ...esta bebida al año. El negocio mueve mil millones de euros anuales... ...en tiempos de reinventarse o morir... ...algunos empresarios abren hueco en un mercado... ...ocupado hasta ahora por las grandes marcas industriales. Esta es una relación de las cervezas andaluzas... ...que tenemos en Lúpulópolis... ...son de todas las provincias... ...es difícil calcular el número de micros... ...que hay ahora mismo en Andalucía... ...pero yo calculo que andarán sobre las 15 aproximadamente. Unas 100 en total en España... ...y cervecerías especializadas como esta... ...en pleno corazón de Sevilla... ...sector de futuro o moda pasajera. Yo creo que ha venido para quedarse... ...porque hay público que realmente busca este producto. El tiempo lo dirá... ...de momento... ...un brindis. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!